Grupo de Oro Presenta Un segundo intercambio de proyectiles entre alumnos regulares y paristas se dio en la Facultad de Medicina, lo que motivó que la Fuerza Pública interviniera y liberara las instalaciones. Fue cerca de las 13 horas cuando nuevamente, y tal como ocurrió unos minutos antes, ambos grupos chocaron de manera violenta, unos en su intento por recuperar su escuela y los otros por no permitirles el ingreso. Fue poco después de las 13.30 horas cuando los antimotines intervinieron e ingresaron a la facultad, desalojando así a los moradores de las casas del estudiante que mantenían tomado el plantel. De manera simultánea, los integrantes de la CUL desalojaron las facultades de Derecho y Letras ante la posibilidad también de que fueran evacuadas. En estos momentos, estudiantes regulares se concentran en Ciudad Universitaria para también recuperar el inmueble. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!